Bienvenidos un día más a mi canal de es mi recetas fáciles el día de hoy les traigo un arroz anaranjado fácil de hacer vamos a necesitar tres jitomates rojos yo voy a estar utilizando estos que son de bola pueden utilizar regular dos dientes de ajo un pedazo de cebolla una taza y media de arroz y dos tazas y media de agua voy a comenzar por lavar bien mi arroz y dejarlo estilar para que no tenga mucha agua ok ya que lavé el arroz lo dejé estilando ahora lo que voy a hacer voy a partir en una licuadora voy a partir los jitomates y se los voy a agregar aquí mismo le voy a agregar el pedacito de cebolla los dos dientes de ajo yo le agrego dos dientes de ajo porque están muy chiquitos le puedes agregar uno si es un tamaño más o menos grande y ya aquí le voy a agregar el pedazo de cebolla y le voy a agregar una taza y media de agua para licuar ahora si vamos a licuar bueno ya aquí en un sartén más o menos hondo vamos a agregarle poquito aceite y como ya tengo mi sartén precalentado ahorita no tarda en calentarse el aceite ya que se caliente le voy a agregar el arroz el arroz ya tiene que estar limpio ya aquí le voy a agregar mi arroz limpio y vamos a menear vamos a dejar que se dore que agarre un color como cafecito pero que no quede quemado que no se nos queme nada más que agarre un poquito un color doradito bueno ya aquí mi arroz agarró el colorcito doradito que yo quería ahora vamos a cuelar lo que licuamos que son los jitomates, cebolla y ajo y se lo vamos a agregar no necesitamos cuelarlo pero yo tengo unos niños que no les gusta ver pedacitos de jitomate o cosas así por eso yo lo cuelo pero si a ti te gusta el jitomate y no eres especial entonces no necesitas hacer esto ya que le agregué el jitomate ahora le voy a agregar unas dos tazas de agua dos tazas de agua más y lo voy a tapar ya que le agregué las dos tazas de agua también le voy a agregar más o menos así de consomé de pollo en polvo ya se lo agregué lo vamos a mezclar y aquí mismo yo le voy a agregar sal le voy a agregar sal que va a ser más o menos una cucharada y media una y media y volvemos a mezclar la sal y el consomé de pollo es depende tu gusto si lo quieres muy fuerte el sabor a consomé le puedes agregar otra cucharadita más y sal a mi me gusta probarlo ya que le agregué la sal me gusta probar el caldito a ver si está muy dulce muy salado perdón o simple así lo voy a dejar y ahora sí lo voy a tapar y después de media hora voy a venir a chequear a ver si ya está listo y lo vamos a poner a fuego bajo ya aquí que pasaron unos 20 minutos lo que voy a hacer ya se empieza a mirar así mi arroz lo voy a poner lo voy a bajar el fuego bajo ya aquí tenemos media hora con nuestro arroz ahora lo vamos le vamos a apagar a la estufa y lo vamos a dejar que se termine de cocer con el mismo vapor que quedó bueno pues así es como quedó mi arroz esponjadito espero ya este video haya sido de su agrado no se olviden suscribirse a mi canal y regalarme un me gusta lo que apagar como se me hace ya está listo ya está listo ya está listo